5% de gente que ya fidelizamos, público que es fiel a este festival y que acude a un concierto o a otro. Por lo tanto, esto yo creo que son los datos importantes con los que arrancamos la decimoctava edición de este festival. Y por último, como decía el presidente de la comarca, agradecimiento, sobre todo a las instituciones públicas, a la Diputación Provincial de Huesca, a la comarca de la Río Borja, que prestan una ayuda económica que es indispensable para hacer un festival de este tipo. Bueno, tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de una comisión organizadora de 10 ayuntamientos, donde dos de ellos son grandes, como puede ser Graos y Benavarré, pero el resto son ayuntamientos pequeñitos y, bueno, pues cuesta, cuesta económicamente sacar adelante este festival. Y también es un esfuerzo de coordinación y colaboración, ¿no? Lo hace un proyecto y un festival diferente quizás a otros, ¿no? En el cual hay una coordinación y una colaboración de un territorio que quiere poner en valor pues la calidad artística que llevamos a los festivales, pero también la calidad arquitectónica, patrimonial de los lugares de culto donde hacemos los conciertos y no, 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 promocionar un territorio todo en un comarca, que es lo que también, de alguna manera, se entiende desde la comarca de la Diputación Provincial de Huesca, que este festival tiene ese valor en él. Por lo tanto, muchísimas gracias y, bueno, pues ya cedo la palabra al director técnico, al cual agradezco el trabajo, igual que a la directora del festival, Sara Badell, que cada año pues están haciendo verdaderas virguerías para sacar adelante este festival con calidad y, como digo, con éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, también agradecer a la presencia de los tres tiranismáticos del festival, que sí, ellos, pues desde luego no se podría hacer nada de esto. Y, bueno, pues ahora en general de lo que van a ser las líneas del festival, tenemos este año la presencia de solistas, a tubos, tríos, cuartetos, quinteto, una ocupación camerística de diez personas y una orquesta de pulso y cua aproximadamente de veinte personas. En cuanto a la instrumentación de los conciertos que vamos a ofrecer, pues hemos intentado, ya que es un festival familiar, como bien decíamos, pues que estén presentes todas las familias de instrumentos, de viento, cuerda, voz, piano, guitarras, incluso instrumentos antiguos, en los datos de los conciertos donde habrá interpretación histórica. Y luego, en cuanto a la programación, pues también hemos intentado abarcar todas las etapas de la historia de la música, desde la tradición oral de música antigua a una cierta de programa compuesta, pues hace nada, de pensabilidad, de un autor de ángeles. Y si vamos desgranando un poco, pues cada uno de ellos, empezaremos ya el lunes, 16 de junio en Graus, con el concierto didáctico por parte del grupo Inspirarte, que es un quinteto de Clau, Tabo y Clarinete, Fagot y Trompa, de los cuales, si no nos han hecho actuaciones en Inglaterra, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Escocia, Líbano, etc. Han formado parte de las jóvenes orquestas Buscadi, Monzón, Pablo Sarasate, de Navarra, de Cuenca, la Orquesta Luzma del Auditorio de Zaragota. Y también sus miembros han estrenado y participado en la grabación de obras de compositores actuales. El programa que ofrecerán a los niños abarcará desde la época del barroco hasta nuestros días con una obra propia que sería Retrospección. En lo que sería la inauguración oficial, el 12 de julio, como apuntaba José Antonio este año por primera vez, en Roda de Isávena, en su catedral, le hemos dado la orquesta Truyent Huarte, de Pulso y Púa, formada básicamente por la Andurria, laudes y guitarras. Esta orquesta ya en el año 98 obtuvo el primer Premio Nacional de Orquestas de Pulso y Púa y realizaron también en el 92 su primera grabación discográfica donde incluyeron partituras inéditas de la actuela del maestro Juan José Tullesta. Actualmente están, o acaban de grabar, su segundo CD que incluye el tema Amanecer en el Valle de Pedro Paúl, que es quien nos ha facilitado que esta orquesta pueda venir a Roda de Isávena. A continuación, el día 20 de julio, el dúo de violonchelos, formado por María Cabezón y Alfredo Guerrero, dos de los violonchelistas más importantes de nuestra comunidad. De María Cabezón destacar que ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Extremadura, la de Burgos y que la Fundación Barenbo Insight solicitó su colaboración en el año 2008 para trabajar en el proyecto Educación Musical en Oriente Medio como profesora invitada en Palestina. Es profesora del Conservatorio de Huesca. Alfredo Guerrero, también ya en su formación, es señor activo de la Orquesta Joven Nacional de Holanda y de la de España. Colabora de forma regular también con la Orquesta de Radio Televisión Española y de la Orquesta Nacional de España. Y como solista acaba de interpretar hace nada en el Auditorio Nacional de España el concierto triple de tobe. Un gran honor tenerlo con nosotros en el festival. El 27 de julio tenemos al grupo Viver en evento de música antigua, formado por María José Hernández, Joaquín Pabinilla y Luis Delgado. María José Hernández, que es compositora, tiene ya cuatro discos de canciones propias editados y ha realizado colaboraciones con grandes de nuestra tierra como Gabriel Soqueña, Miguel Ángel Verna o José Antonio La Bordeta. También ha realizado conciertos en Francia, Bértica, Suecia, Inglaterra, Italia, etc. Joaquín Pabinilla, gran conocido de nuestra tierra, tiene también cuatro discos editados y ha acompañado a todos los artistas relativamente importantes caraboneses. También ha compuesto música para documentales, cine, teatro y danza, destacando los del bailarín que lanza el Verna. Y por último Luis Delgado, que tiene editados una centena de discos en solitario, que ha realizado conciertos también en todo el mundo. Y su música también se utiliza habitualmente en documentales y películas como la del Reino de los Cielos que tuvo su rodaje también aquí, en Huesca. Destaca también que tiene el premio de la Academia de las Ciencias y de las Artes de la Música y el premio Max de Teatro a la Mejor Música para Espectaculo Escénico. Su repertorio será íntegramente de música tradicional. El sábado 2 de agosto tenemos al Tiro Jeter Freys, soprano, clarinete y piano. Formado por María Sala, soprano, que tiene también grabado un CD sobre áreas y nubos de PAH. Además, ha realizado colaboraciones en la grabación de diversos CDs para la institución Fernando el Católico. Destaca sus actuaciones en España e Italia. Y es profesora del Conservatorio Profesional de Zaragoza. Sara Sarasa, es pianista, también con diversas actuaciones exitosas en España y Portugal. y al mismo tiempo profesora del Conservatorio de Zaragoza. Y Álvaro Carrillo, que es pianista, destaca su participación en la grabación de un doble CD en el año 94 sobre temas vascos. Y es colaborador de la Orquesta Sinfónica de Euskal, profesor del Conservatorio de Zaragoza. Su programa se basará en el 10 lit romántico. El domingo 3 de agosto tenemos la agrupación camarística El Bosch Ensemble, que se va a escenar en Aragón. El Bosch Ensemble es una composición muy especial de 10 músicos con un narrador y van a tratar de profundizar en lo que es la parte más emocional y diferencial de la música, con guión y música original de José Antonio Chica. Es una formación innovadora, que está compuesta por flauta, violines, clarinete, viola, chelo, con trabajo y percusión. Y su propuesta, según el vice-director, pretende ofrecer algo más que un concierto. También nos hablar de incluso una finalidad terapéutica y emocional. Destacar que toda la música que se va a interpretar es el propio José Antonio Chica, que como saben, pues fue también o ha sido el director del grupo Ensemble 21 muy centralizado en nuestra comunidad. Los conciertos de Torre Ciudad los dejamos para que los presenten desde el santuario, que son ellos los que los han preparado. Por eso nos saltamos el de Ignacio Rivas aquí y pasamos al de César Secundino, artista, que actuará el sábado 9 de agosto en la Puebla de Castro. Es un joven mexicano de una trayectoria increíble. Ha tocado ya en Rusia, Bélgica, Estados Unidos, México, Alemania, Francia, Italia, España. Y es ganador de primeros premios en concursos internacionales aquí en México, Francia, Gales y Alemania. Este mismo año acaba de recibir otros dos primeros premios más. Escribe arreglos y composiciones adaptando técnicas de diferentes instrumentos y es especial porque ha creado una nueva técnica para tocar el arpa donde mezcla el ritmo y el ritmosismo de la arpa latinoamericana con la técnica distinta que se utiliza en Europa. Por lo tanto, es llamado a ser uno de los grandes artistas de todos los tiempos. Su programa, también muy especial, puesto que todo lo que se va a interpretar son arreglos del propio César Secundino, arreglos de piezas populares que seguro que buscarán mucho al público que lo visite. El domingo 10 de agosto tenemos al grupo de Jordán Tejedor y Pablo Lleida de violín y piano. Jordán Tejedor, que es uno de los jóvenes violinistas más destacados en el panorama nacional, recibió ya también el primer premio en el concurso Juventudes Musicales de España y también el primer premio del Parado de la Música catalana. Ha actuado con la Orquesta Centrónica de Radio y Televisión Española, la Orquesta de Cámara de Ensal Comellas, la Joven Orquesta Sinfónica Nacional de Cataluña y otras. Es invitado a formar parte de un lado de concursos nacionales e internacionales de violín y música de cámara y también el profesor de violín y música de cámara junto al Cuarteto Oñesco de París y José Félix que son los asesores musicales de la Casa Real Española. Algunos compositores como el propio Félix Montañés o Carlos Perón le han dedicado obras. Le acompañará el piano Pablo Lleida que es premio extraordinario integrado superior del Observatorio Superior de Aragón y destacar que también ha trabajado con la orquesta en la gira de conciertos de Lovaina de Lovaina Bélgica y también ha trabajado como solicitar junto a la orquesta de Campana de Huesca y ha trabajado con obras de compositores actuales como Marcos Castan o Aurelio Barraquí. En 2005 crea junto a sus hermanos el grupo Granos Jazz una formación que está en constante evolución y con la que ha actuado en las principales ciudades del país. Es profesor en el Conservatorio Profesional de San Luis Su repertorio abarcará obras desde el Marroco hasta un compositor vivo. El sábado 10 de agosto contaremos con Esther Ciudad y Beatriz Jimeno la de Piano Fuerte y la de Soprano Beatriz Jimeno De Esther Ciudad destacaríamos sus giras de conciertos por España y Europa como intérprete solista y de cámara y también como acompañante colaborando con el grupo Enigma del Auditorio de Zaragoza y con la capilla de la Catedral de Bilbao. Beatriz Jimeno por su parte en el Soprano es premio extraordinario también fin de carrera y forma parte al mismo tiempo del trigo Siddings de los músicos de su anteta con los que ha grabado tres CDs de música española del siglo XVII. Destacan sus recitales también en España y en Europa. En el año 2012 presentó su primer disco visualitario. entre dos. Será curioso también porque al monasterio de Ovarra van a trasladar tres instrumentos históricos los cuales se podrán tocar y nos darán explicaciones en el momento. Se trata de una espineta y dos pianofortes un músico que son difíciles de ver en la actualidad y con los que se interpreta la música total. Después el domingo 17 de agosto tenemos el grupo licentum 16 de música antigua de su grupo de ministriles que harán un refectorio polifónico del renacimiento y primer barroco con una formación de chirimía sacamuches y serpentón. Teresa Lagosa es el director de esta formación que ha sido invitado por prestigiosos conjuntos de orquestas historicistas y ha celebrado conciertos en Francia y también la tierra alemán en el 2015 pero también el grupo Vespers Darnalí que tuvimos ocasión de escucharlos también en el festival y un grupo barroco con el que ha cosechado grandes éxitos en toda Europa. Ha grabado también por diferentes grupos y orquestas barrocas. Luego vendió otro director de ciudad para proseguir el 23 de agosto con el grupo Reitmotiv que podíamos englobar dentro de lo que seguían los jóvenes artistas aragoneses con Patricia Serral soprano y Eva Pons a la guitarra. Patricia Serral que obtiene también el título profesional con las máximas calificaciones y desde entonces por su actividad profesional en la música de cámara perteneciendo a diversas formaciones como Sospiro Bosca del Ensemble y el Cuarteto de Cuerda Alceste. Por su parte Eva Pons ha sido miembro también del grupo Ensemble 21 con quien ha grabado tres CDs y premiada recientemente también en el festival de guitarra de Tarabón. En la actualidad es miembro del dúo Leitmotiv y del trío Durte. El repertorio que nos ofrecerán abarcará desde el Renacimiento hasta nuestros días con dos particularidades en las que van a estrenar la versión para guitarra sola de la obra de José Antonio Chic El lenguaje del río y también van a hacer el único Estreno Absoluto este año del festival con una obra del ostense Carlos Machuca nacido en el año 1983 Paisajes sobre los textos de Luz Rodríguez. Destacar también que este proyecto del Estreno Absoluto es financiado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Raúl. El 24 de agosto en un concierto de Tieno Cuatro Manos por el Félix Melian Clavier que es un grupo que inicia su andadura en el año 2009 y desde entonces ya han actuado en Londres, París, Nueva York y gran parte de la geografía española y en diciembre del 2014 se producirá ya el lanzamiento de su primer proyecto discográfico con piedras de Joguer, Rabel, Yachola, Falla y Muncho. Laura Sierra es la pianista que ha actuado en Lisboa, París, Londres, Nueva York entre otros y ha estrenado también e interpretado obras de compositores como Consuelo y el Manuel Seco o Albert Saldar. Tiene compromisos ya para este año en Estados Unidos, en Rusia, Ucrania, Europa, Asia y España. Y Manuel Tebar que ha dirigido también la Orquesta de Cámara de Luxemburgo, la Sinfonieta Orquesta de Madrid y la Orquesta Universitaria de Cardenal Kirchner. Es profesor del Conservatorio Teresa de Madrid, también es premio de composición para música de cámara de la Peada Academia de Bellas Artes de San Fernando y como compositor sus obras se han estrenado en España, Nueva York, París, Lisboa, Londres y Bélgica. Su programa más bien cercano al nacionalismo al margen de la obra del propio Tebar cuaderno y Bélgica. Luego el dió otro concierto de Torre Ciudad y ya la carosura del festival el día del 31 de agosto con Monserrat Martí Caballeri y el ángel Tapia al piano. Monserrat Martí que es la cara mediática del festival de este año ha cantado diversos conciertos y capitales en Europa, Berlín, Frankfurt, Hamburgo, París, Moscú, y ha cantado bajo la dirección de Sidney Bill Marner y también ha grabado y cantado el concierto con Bangeris en repertorio Grossover. Fue elegida por las fundadoras Leonard Bernstein y Jerome Robbins como protagonistas María para el estreno en la escala de Milán de West Side Story. Destaca en ella también su labor solidaria ofreciendo conciertos altruistamente en favor de las más diversas causas y se han realizado diversas grabaciones discográficas para RCA que ahora se llama la PNG y la Guardia. Recientemente ha aparecido su primera grabación en DVD de la ópera La compañera La compañera al piano Miguel Ancel Tapia que es uno de los grandes acompañantes y con más experiencia de nuestra comunidad que ha tocado como chorista en la mayoría de las ciudades españolas y europeas y realizado giras nacionales e internacionales con la orquesta de Caracés con las principales ciudades de Asia Sindacú, Seúl, Aipé, Hong Kong y América y también pues productor de España que ha realizado grabaciones para televisión y haber grabado varios discos. Al mismo tiempo es el director del auditorio de Zaragoza pues el día hay más de dos mil producciones y el programa que nos ofrece serán abartará desde clasicismo al siglo XX. Y con esto pues le llamo por que el dictado en este final.